World Justice Project le ha otorgado a México un lugar de medianía en cuanto a la garantía de respeto a los derechos laborales. En una escala de 0 a 1, donde el 1 es la máxima puntuación, nuestro país obtuvo una nota de 0.50 y en la totalidad del último índice de estado de derecho a nivel global, una clasificación que cada año realiza la organización lo ubica en el lugar 104 entre 128 países. Viendo la República Mexicana con una lupa, Oaxaca y Puebla son las entidades en las que hay un menor respeto a los derechos de las personas trabajadoras. Del índice de estado de derecho en México 2020-2021, se desprende que de entre todas las garantías fundamentales analizadas, las mayores áreas de oportunidad están precisamente en el tema laboral. Para construir este reporte a nivel general, World Justice Project toma en cuenta 8 factores, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Países Bajos son las 5 naciones mejor evaluadas en el cumplimiento del estado de derecho. Del otro lado, Camerún, Egipto, República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela obtuvieron los resultados más bajos en esos 8 temas. El aspecto del trabajo está incluido en la revisión específica de los derechos fundamentales. Para analizar su cumplimiento, World Justice Project mide si los derechos laborales fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, derecho a la negociación colectiva, ausencia de discriminación laboral y ausencia de trabajo forzado y trabajo infantil, se garantizan efectivamente. En México, esto ocurre a medias. Aunque en entidades como Oaxaca o Puebla, la situación es la peor evaluada, pues tuvieron una nota de 0.20 en una escala de 0 a 1, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo presentan importantes rezagos y le siguen de cerca con una calificación de 0.24 puntos. La Ciudad de México, aunque con mejor resultado, no se aleja tanto, pues con base en los testimonios recabados, se le otorgó 0.37 puntos. Nuevo León fue el estado que alcanzó la mejor calificación en el respeto a los derechos laborales en todo el país, con 0.46 puntos. El aspecto mejor evaluado en dicha entidad es la garantía que los trabajadores tienen de ejercer su libertad de asociación. El top 10 de los estados mejor calificados son Nuevo León con 0.46, Coahuila, 0.45, Chihuahua, 0.44 igual que Baja California, Querétaro con 0.43, Aguascalientes, 0.39, Baja California Sur, 0.39 al igual que Tamaulipas, Sonora con 0.38 y Ciudad de México, 0.37.